Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Les doy la bienvenida a este importantísimo conversatorio que con mucha alegría y admiración reúne voces importantes de tres mujeres defensoras de la vida, de la tierra y de los derechos de distintos territorios de la Mosquitia en Centroamérica. Yo soy Amanda Martínez, soy miembro del colectivo de mujeres de la revista Amazonas. Somos una revista orgullosamente conformada por mujeres diversas de distintos territorios que también somos mujeres defensoras. Esta revista está conformada por compañeras de Argentina, de Brasil, de México, Ecuador, España, Nicaragua, Colombia y otros países de la región. Estas mujeres están presentes en las favelas, en los quilombos de Brasil, en las universidades, en ciudades, en las ferias, en el campo o en las manifestaciones y las luchas que se producen en la calle. Estamos en muchos territorios, somos muchas, somos diversas y luchamos todas juntas, conectadas y tejiendo redes de cariño, tejiendo redes también en el dolor y en el cuidado comunitario de unas a las otras. Como diría mi compañera Elena Silvestre de la revista Amazonas, esta es una revista feminista, antirracista, antipatriarcal, anticolonial. Y en nombre de todas mis compañeras les doy la bienvenida a todos y a todas las compañeras de distintos territorios de la Biala. Y también bienvenido a este gran evento, todas las personas del norte de Nicaragua y Honduras y Centroamerica que están aquí con nosotros hoy. Muchas gracias por su presencia. Bienvenido a estas compañeras y compañeros que nos acompañan del Brasil. Que desde ya agradezco su presencia. Y también aproveito también para enviar mi solidariedad con el pueblo brasileño que está atravessando momentos muy duros en este periodo de pandemia. Son muchas las mujeres que están defendiendo territorios y luchando por la vida de miles de personas. Mulheres en la favela, en los quilombos, en la floresta, en los territorios indígenas que apoyan con la cura, con el alimento, y expreso toda mi solidariedad para los compañeros y compañeros de este país hermano. Mucha fuerza para todos ustedes y para todos nosotros. Ahora lo dejo y la dejo con la compañera Enia y la presentación de estas maravillosas mujeres. Gracias, Amanda. Es un gran gusto estar con nosotros, con nosotros y con Loti. Quisiera decirles a las compañeras y compañeros que nos están acompañando que hemos tenido algunos problemas técnicos, por eso estamos empezando un poco tarde. Pero bueno, así es nuestro ismo y nuestra Centroamérica, ¿no? Llena de riqueza y también llena de debilidades y diferencias. Mi nombre es Denia Román, soy antropóloga, trabajo en la Universidad de Costa Rica y pertenezco a un espacio de discusión, una articulación centroamericana, centroamericanista, que se llama UISMO y que tenemos un brazo, por decirlo así, académico, un grupo de trabajo que se llama UISMO centroamericano, repensando los centros. Nos imaginamos, tratamos de construir UISMO como una articulación de académicos, pero también de artistas, activistas, personas de diferentes movimientos sociales que nos ayudan a pensar y a construir la idea, entender lo que es Centroamérica y en este caso, en particular, un gran gusto estar con estas poderosas mujeres ejemplo de una realidad que traspasa las fronteras nacionales y que tiene profundas huellas en las memorias de los territorios, las personas y las comunidades afrocentroamericanas como es la mosquita. Un gran gusto estar aquí compartiendo. Bienvenidos, bienvenidas, igual como acaba de decir la marca, los abrazo con una solidaridad centroamericana y latinoamericana, tratando que las desigualdades que dejó ver la pandemia nos ayuden a construir nuevas esperanzas y nuevas ilusiones, ¿no? Y creo que para mí esas ilusiones están desde las bases, ¿no? Desde abajo, digamos, en lo que hacen todos los días estas tres mujeres que están acá con nosotros. Un abrazo grande. Dolin Miller, nos da placer. Sí, muchas gracias Amanda, gracias Demia, saludos Tesla, Loti, mucho gusto. En primer lugar, agradecer a la revista Amazonía y a OITMO por esta oportunidad que nos brindan como mujeres. Realmente es un trabajo muy fuerte. Soy Dolin Miller, afrodescendiente creole, vivo en Bluefields, costa caribe, Nicaragua. Soy psicóloga y además de eso, en el trabajo comunitario desde muchísimos años. Es un gusto y agradecerle de corazón, pero también quisiera mandar un abrazo a la organización territorial palenquera, ¿verdad? De la parte pacífica, ¿verdad? De Colombia que entiendo de que están ahí también escuchando y participando. A todas las mujeres luchadoras, es un honor y un gusto tener esta oportunidad para conversar un poco sobre el trabajo que estamos haciendo y las posibilidades, ¿verdad?, para un futuro mejor de nuestros pueblos. Muchas gracias Demia, Amanda. Saludos y las aprecio mucho. Muchas gracias, Dolin. Tesla. Gracias, Denia. Saludos. Para mí es un honor saludarles desde Honduras esta tarde. Mi nombre es Tesla Quevedo, Garífuna. Y interesante este espacio que la revista Amazonas y yo mismo está propiciando para que podamos conversar y conectarnos como lo que realmente somos, ¿no? Porque al final ya nos daremos cuenta en la medida que vamos conversando que estamos unidas más allá de las delimitaciones territoriales. Entonces, esto es un honor para mí saludarles desde Honduras. Tesla es una psicóloga, Garífuna, que trabaja coordinando proyectos financiados por la cooperación internacional, pero uno de los trabajos que más atesoro y que más amo y que hago con el máximo de los compromisos es el trabajo que hago apoyando y respaldando y poniendo al servicio de mi pueblo garífuna y de todas las etnias en mi país mis conocimientos, mis servicios y mi experiencia. Voy a dar una breve introducción para quien no está familiarizada sobre la mosquitia. La mosquitia es una región que se encuentra en la costa caribe de Centroamérica. Hay un mapa circulando en las redes sociales nuestras y de OITSMO. Bueno, está en la parte oriental de Honduras y se extiende hasta la parte de la costa caribe de Nicaragua. La mosquitia fue un protectorado de Gran Bretaña durante el periodo de la colonia y en esta región habita la gran mayoría de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua donde se hablan lenguas indígenas y el inglés criou. La colonización española no alcanzó a la mosquitia que se caracteriza por la presencia de gobiernos comunales en el caso de Nicaragua. Tesla ya también podrá comentarnos un poco sobre la mosquitia hondureña. Y bueno, empecemos pues nuestra conversación con el tema de la historia. Ya sabemos que la historia oficial de América Latina se construyó desde lo que fue escrito por los cronistas españoles, hombres, europeos, y entonces tenemos una mirada masculina y colonial sobre lo que ha sido escrito sobre nosotros y sobre nosotras. En el caso de Nicaragua, la historia de la mosquitia... Lo digo... ¿Está ahí? Disculpen. Bueno, en el caso nicaragüense, la historia de la mosquitia cuenta con pocos registros y casi no se estudia esta región y su historia ha sido silenciada de la historia oficial de Nicaragua de una manera general. En el caso nicaragüense, más allá del silenciamiento sobre la historia de esta región, que existe y se concentra, pues esta historia se concentra más en la oralidad, en la palabra hablada. También hubo una intención de generar una limpieza étnica en el país, un proceso de blanqueamiento. En Centroamérica, en nuestra historia, hubo una búsqueda constante de las potencias del norte en una ruta interoceánica para controlar el poder marítimo mundial. Este asunto de canales interoceánicos que atraviesan el Istmo está relacionado con esta intención de eliminar población étnica a través de un proceso de blanqueamiento, como lo decimos. Y hay una cita muy importante que evidencia esto. Es una cita que es del obispo Juan José Aysinena, de 1836, que en alguna medida representa un pensamiento de élite sobre los pueblos negros e indígenas del Istmo centroamericano y de la mosquitia. Aysinena dijo lo siguiente sobre el asunto del canal. Dice, el canal atraería a inmigrantes europeos que hasta entonces preferirían establecerse en Estados Unidos y Canadá. Llegarían a radicarse en Centroamérica. Mezclarían su sangre con los indígenas y como resultado, las nuevas generaciones del Istmo tendrían mejor apariencia y superior cultura. Bueno, entonces observamos este discurso en intención histórica que marca cómo la élite han visto y se han relacionado con las poblaciones étnicas. Y de esta manera, retomando lo dicho, se conoce poco sobre la historia de la mosquitia, pues la historia oficial ha silenciado esta complejidad y la riqueza de estos pueblos y la historia. Bueno, cuando es contada, se hace de la mirada y de la interpretación de personas ajenas a estos territorios. Es una mirada de fuera. Entonces, con esto iniciamos con la primera pregunta, que es colocar a las compañeras. ¿Podrían contarnos sobre la historia de sus territorios? ¿Cómo se fueron constituyendo y resistiendo a las imposiciones del Estado o Nación? ¿Qué podrían decirnos sobre el papel de las mujeres en sus pueblos en el pasado? En esta historia que no nos cuentan, cuéntenos ustedes. Dolin, me gustaría comenzar. Claro que sí. Y agradecerla. No sé si Loti ya nos puede escuchar, ¿verdad? Pero realmente es tan importante abordar el tema desde todas las perspectivas indígenas, afrodescendientes. Y cómo decir, sí, Loti, cómo decir de que definitivamente mi perspectiva es de afrodescendiente, free old, porque además de eso, es otra historia desgarradora en el contexto de la colonización de América, que es todo el periodo de la esclavitud, que data desde, para nosotros, de 1630-33, con ese proceso tan difícil del desarraigo de la población africana desde las costas este de África para América, para el Caribe. Y por lo tanto, esa historia que muchos no quieren contar, ha venido también a permear toda América. América ha sido uno de los lugares donde la mezcla indígena, africana y de la población europea ha logrado crear un crisol, como diría muchos, de una población de mestizaje. El problema fundamental es el cómo entender ese mestizaje en un tema de derechos. La población africana, que en algún contexto de la colonización británica, principalmente en el Caribe, y de la mosquitia, logró crear dos condiciones para la población negra. Uno, la mezcla de africanos con indígenas, en la parte norte de la mosquitia, que vino a crear una corriente de población, diría yo, en un contexto de lucha por sus libertades. Inclusive se cuenta que uno de los principales defensores de lo que fue la emancipación de la población, o lo que se establece, ¿verdad?, ese establecer las condiciones para la libertad de la población negra y africana. Pues lógicamente, Equiano, uno de los defensores de la población africana, entiendo que también estuvo en la mosquitia. ¿Qué quiero decir con esto? De que nuestra historia se peje con la población indígena en condiciones lamentables de explotación, de recursos, inclusive de la trata de esclavos en todo el Caribe, y que definitivamente nos pone en un contexto casi de no tener derechos. Imagínense que abordar el tema desde la perspectiva de la colonización, especialmente a la mosquitia, que resistió a la invasión española, que prácticamente puso en conflicto dos naciones en un territorio, en este caso, hablando de los ingleses en el Caribe y de los españoles en el Pacífico, y que en el territorio de la mosquitia se conjugan ese conflicto, y que hoy nos tiene en algunas condiciones todavía luchando por nuestra autonomía, por nuestra autodeterminación y por nuestros territorios. La población afrodescendiente que naufragó en busca de su libertad en las costas del Caribe Norte, en los calles mísquitos, logró compenetrarse con la población indígena, que no fue nada fácil, que inclusive diríamos que compartió algunas experiencias, porque venían también de naciones con diferentes culturas y criterios, pero que en el contexto del territorio donde se podía entender que había una forma diferente de hacer las cosas, pues logró compenetrarse y encontrar, diría yo, cierta libertad dentro del territorio de la mosquitia. Y por lo tanto, cuando encontramos de que a raíz de la independencia de Centroamérica, el territorio de la mosquitia no era parte de ese proceso, porque no estaba directamente bajo la colonia española. Y nosotros podemos entender que todo ese contexto que se había establecido en el Caribe, especialmente Jamaica, San Andrés, una parte de las islas del Caribe como Gran Caimán, que todavía estaba bajo una colonia británica, esas condiciones nos permitían de que el desarrollarnos en el contexto de nuestros pueblos, gradualmente se vio tejiéndose las condiciones muy difíciles en la geopolítica, donde Inglaterra, aun cuando la mosquitia estaba bajo el protectorado, pues cedió el territorio a las recién creadas repúblicas de Centroamérica, en este caso estamos hablando de Honduras y de Nicaragua. Entender que la mosquitia era un territorio vasto que empezaba desde Trujillo hasta Bocas del Toro, que inclusive San Andrés y las islas de Providencia y Santa Catalina eran parte de este territorio, no entra en estos momentos en el imaginario de la población actual de Nicaragua y de Centroamérica. Para ellos, la mosquitia es una herencia que ellos lograron luego de su independencia de España, porque supuestamente este territorio era parte del dominio español, especialmente cuando no pudieron conquistar a la mosquitia y cedieron al Virenato de Colombia, de la Gran Colombia, la administración del territorio, y por lo tanto encontramos que hay tantas historias que están entretejidas y que al mirarnos los pueblos de Raizales de San Andrés o la población afrodescendiente, garífona y truíbol de la mosquitia hondureña, o inclusive vemos en Panamá, vemos en Costa Rica y aquí en la Costa Caribe, toda esta población vivía yo más que todo enfocada en una forma diferente de hacer nuestras acciones. Y quisiera mencionar de que no ha sido fácil el hecho de que la mosquitia, antes de su anexión en 1860, con dos tratados, el tratado de Comayagua en Honduras y el tratado de Managua en Nicaragua, que prácticamente lo que hizo fue separar una familia étnica o una nación en dos partes bajo administraciones centroamericanas. Y por lo tanto el contexto del Caribe para nosotros que era la forma natural de organizarnos, de relacionarnos, de inclusive mantener los lazos familiares, como bien lo establece el convenio 169 de la OIT, que las fronteras no nos separan a nosotros como pueblos. Yo quisiera mencionar de que para la mosquitia hay que valorar dos aspectos, la población indígena que encontró, ¿verdad? Tanto a los ingleses en su travesía por estos lugares y también, ¿verdad?, la población afrodescendiente que entra a principios del siglo XV, 1630-1633. Entonces, en ese contexto es donde encontramos de que al nacer estas naciones centroamericanas, pues tenemos historias diferentes, no tanto por la influencia española o británica, sino por el contexto indígena y afrodescendiente que venía tejiéndose de manera gradual y de manera especial para darle un contexto diferente. No hay que olvidarnos de que la posición geográfica de Nicaragua, pues conllevó al interés internacional de crear un paso, ¿verdad?, a través del mismo centroamericano donde Nicaragua por el río San Juan y el lago grande de Nicaragua, pues prácticamente permitía una posibilidad. Y por lo tanto, nos encontramos como, diría yo, víctimas de un proceso bastante difícil en donde el control del territorio estaba en manos de las grandes potencias, incluyendo Estados Unidos. Y por lo tanto, desde nuestra anexión de 1860 para acá, hemos tenido diferentes momentos en donde la población gradualmente ha podido comprender la magnitud de lo que ha significado nuestra existencia en estas condiciones. Amanda también apuntó algo muy importante, de que muchas veces cuando no te pueden ayudar, por ejemplo, ante unas políticas, lo que estas potencias tratan de hacer es eliminarte. No solamente lo que dijo este obispo Juan José Aicinea, sino también el Papa, ¿verdad?, que desafortunadamente la Iglesia Católica jugó un rol determinante, ¿verdad?, en la independencia de los países de Centroamérica, fueron los que dividieron América, ¿verdad?, para Portugal e Inglaterra, y luego también vinieron otros países de Europa tratando de conquistar territorios como los ingleses, los franceses, los holandeses, olvidándose también todos ellos de que existe una población con derechos y que además de eso, lo principal son los territorios, en donde hoy necesitamos también para ejercer ese derecho y esa, diría yo, necesidad de encontrar mejores condiciones de vida. Hoy, Nicaragua tiene dos leyes muy importantes, que es la ley de autonomía, la ley de demarcación territorial, pero quisiera mencionar también a los que nos escuchan y los panelistas, ¿verdad?, que es importante entender la historia de la costa caribe, y esa parte muchos no lo quieren escuchar, lo eliminan de nuestros libros de historia, minimizan a la población carífona, la población afrodescendiente, la población indígena de derechos constitucionales, y además de eso, es una lucha constante por la cantidad de territorios que hemos perdido después de la anexión, y además de eso, cosa muy triste, es de que todavía los pueblos indígenas y afrodescendientes estamos luchando por nuestros derechos. En el contexto del desarrollo de la corte caribe, después de la acción forzada, quiero mencionar que hubo una mujer muy importante en este contexto, se trata de la señora Ana Cudel. Quisiera mencionar, y con esto daría oportunidad, ¿verdad?, para otras abordar el tema de que, por ejemplo, ser parte de este proceso, Ana Cudel jugó un papel fundamental, fue en el periodo en que, por ejemplo, General George Hudson, uno de los grandes defensores de nuestros territorios, podía abordar el tema desde una óptica política, partidaria, y que definitivamente tomó una posesión muy fuerte ante el Estado de Nicaragua. Fue muy importante ese hito histórico para la costa caribe, y donde nosotros vimos de que la participación de la mujer no es de hoy, sino que también ya tiene un antecedente muy importante en nuestro caso, Ana Cudel. Pero también mencionar de que durante el tiempo de la mosquitia, en donde se pensaba de que la monarquía indígena eran los que tomaban decisiones, no es tan cierto, porque también una de las princesas indígenas, ¿verdad?, también fue consultada en algunas ocasiones por el Estado de Nicaragua para establecer ciertas negociaciones a nivel, ¿verdad?, de la mosquitia, porque el interés del Estado de Nicaragua era siempre incluir o incorporar el territorio. Pero incorporar el territorio al Estado nicaragüense tuvo unas consecuencias bastante difíciles para nuestro pueblo, pero que además de eso, cuando finalmente se logra, encontramos que nuestra lucha continuó, y hasta el momento continúa, y que definitivamente hoy retomamos, no solamente, ¿verdad?, los varones, en el caso de la mosquitia y lo que significa la autonomía, sino también, ¿verdad?, mujeres que estamos dentro de este proceso y que hoy tenemos conocimiento mayor sobre nuestros derechos y de nuestra responsabilidad social. Gracias, Amanda. Amanda, gracias también a Rolín, muy amplio, nos ha contado todo el contexto histórico, y cuando digo nos ha contado todo el contexto histórico, porque es vinculante, porque justamente como lo comentaba, la mosquitia como tal era un territorio que abarcaba desde el departamento de Colón en Honduras hasta Bluefield en Nicaragua, y todo este proceso que ha comentado influía a estos dos países como tal, porque de hecho en Honduras la mosquitia que ahora se llama Departamento de Gracias a Dios, hace 64 años, he asombrado Departamento de Gracias a Dios, es un territorio donde convergen cuatro de las siete etnias que existen en Honduras. En el territorio de la mosquitia hondureña hay misquitos, hay garífunas, hay pech y hay tawacas. Entonces, y hay una riqueza en este territorio que justamente por esa riqueza que hay en ese territorio a través de los siglos ha sido un territorio que lo que el Estado y que la dominación en aquel entonces extranjera, la Gran Bretaña, Inglaterra, cuando ejerció ese dominio por más de tres siglos hicieron un saqueo impresionante en este territorio. Ellos explotaron todas las riquezas de ese territorio, grandes explotaciones de la madera, de la minería, de esta zona, y la población nativa en ese momento no tenía acceso a los servicios básicos. Y menciono esto porque es algo como que heredaron incluso al gobierno local o a nuestros gobiernos locales porque hasta hoy nuestros pueblos tienen que seguir peleando y tienen que seguir luchando por este derecho. Hasta hoy la mosquitia hondureña y no dudo que también la mosquitia nicaragüense sigue teniendo estos grandes desafíos. Continúa, persiste la deuda histórica con nuestros pueblos no solo de resarcir todo este daño, no solo de reconstruir nuestro entorno y de preservar lo que nos queda de la naturaleza, sino también de tener que tener acceso a servicios básicos que son un derecho que a nosotros nos atañan. en el caso de Honduras toda esta historia también ha dejado marcada a nuestra población y a las cuatro etnias que mencioné antes sufren constantemente violaciones de sus derechos en este territorio y como vemos llevando un poco la evolución de lo que nos habla Raúl es así, han ido evolucionando en este proceso de tener que someter a nuestros pueblos en este contexto y como esta conversación la estamos como enmarcando un poco más en el rol de las mujeres dentro de este proceso y el impacto que todo esto ha tenido en las mujeres en nuestros territorios las mujeres precisamente en todo este proceso han sido como las más afectadas y por qué han sido las más afectadas precisamente porque nuestra cultura nuestros pueblos son pueblos que se fundamentan sobre la mujer son pueblos que funcionan de manera sistémica y matricocal la mujer es el sustento la mujer es en el caso de la mosquitia hondureña por ejemplo como no hay opciones de trabajo el hombre tiene que salir a pescar la pesca es una de las actividades económicas más determinantes en el sector quien queda en el hogar es la mujer y esta mujer mientras ese hombre está cualquier cantidad de meses en el mar pescando tiene que ver cómo poder sostener esa familia pero por qué menciono esto justamente porque nuestros pueblos a pesar de que tienen una riqueza cultural a pesar de que tienen una riqueza la naturaleza ha sido muy generosa con nosotros porque vivimos en territorios estratégicamente definidos por el tema de la riqueza cultural y es justo eso lo que atrae al opresor y es justo eso es lo que el opresor busca y por eso somos tan asediados por eso somos tan discriminados y por eso nos dejan en el olvido es una manera sistémica de a veces obligarnos a salir de nuestros territorios en el caso específico de Honduras la situación incluso en el hoy es crítica para la mosquitia hondureña y para todas las comunidades garífunas y las otras comunidades étnicas nosotros hermanos indígenas todos los días estamos sufriendo amenazas de despojo de destierro de territorios y sucede algo importante que quiero sumar a la historia que nos estaba narrando Dolina nuestros territorios como son ricos en naturaleza a través del tiempo también han sido identificados para ser declaradas zonas de reserva en honduras por ejemplo en la mosquitia está la biosfera del río plátano declarado aquí no lo mundial y por qué menciono esto porque estas zonas de reserva hemos llegado al punto del análisis de identificar que es otra forma es otra estrategia en que nos quieren encajar y decirnos que ustedes están en un territorio que nosotros debemos cuidar que nosotros debemos proteger pero luego vienen esas leyes que nos prohíben movernos movilizarnos dentro de nuestro propio territorio o que nos prohíben desarrollar nuestras actividades de sustento en nuestro propio territorio y sistemáticamente nos van replegando nos van despojando y en honduras eso está pasando mucho muchos territorios muchos espacios y en la mosquitia es la mosquitia hondureña es una zona totalmente rica en términos de naturaleza y las personas que viven ahí los que vivimos ahí los mosquitos los carícolas los pechos los tabacas no tenemos acceso por ejemplo a poder cortar un árbol para sacar madera y construir una casa pero constantemente nos damos cuenta que salen camiones de madera de una zona protegida por el estado constantemente nos damos cuenta que de esa zona extraen especies en peligro de extinción pero un pescador o un habitante de la zona no puede ir al bosque hacer casa y una casa que ancestralmente los pueblos han sabido cómo manejar cómo convivir con la naturaleza hacer un uso adecuado de la naturaleza de tal forma que se pueda conservar y puede existir siempre esa reciprocidad que los pueblos indígenas y afrodescendientes han sabido tener con la naturaleza de hecho esas zonas existen todavía hoy precisamente porque los que viven ahí son pueblos indígenas son pueblos afrodescendientes y han sabido cuidar ese patrimonio saben cómo utilizar la naturaleza porque hay un contacto nosotros entendemos esa dinámica de reciprocidad con la naturaleza a través de otras dimensiones entonces nos comprometemos a cuidar de eso alimentarnos de eso pero sin permitir que se extinga entonces la mosquita hondureña es una zona donde estamos viendo todas estas situaciones donde los hermanos mosquitos no tienen acceso ni siquiera a medios de comunicación no tienen acceso entre más profundizas entre más entras a la mosquita hondureña que son 64 aldeas en 6 municipios aproximadamente en todo el departamento de gracias a Dios que es la mosquita hondureña hay lugares donde ni siquiera puedes tener un medio de transporte si te enfermas hay lugares bueno recientemente falleció un médico porque estuvieron los hermanos desde la mosquita tres días solicitando que el estado pudiese proveer una forma de trasladarlo hacia un hospital donde pudiese recibir asistencia y poderle salvar la vida esa es la realidad de nuestros pueblos pero esa realidad es una realidad en que nos han sumido de manera intencional porque nuestros territorios son una mina de oro nuestros territorios son ricos entonces claro estamos casi por cumplir 200 años de independencia pero ¿qué tan independientes somos en nuestros territorios? ¿qué tan real es la independencia? porque sí posiblemente ya no estamos bajo dominio de los ingleses pero seguimos bajo dominio de quienes heredaron esas prácticas de despojo de nuestro pueblo entonces esa es la historia que nos ha acompañado y las mujeres han sido clave en este proceso de lucha las mujeres han sido fundamentales en este día a día de tener que preservar y de tener que irse de frente contra el estado para poder frenar esa avanzada que constantemente nosotros sentimos y vivimos para podernos despojar de nuestros territorios y para poder extinguir nuestras comunidades porque si nos sacan totalmente de nuestro espacio vital definitivamente nuestra cultura nuestro pueblo como tal va a ir desapareciendo se va a ir diluyendo en todo esto que llamamos globalización en todo esto que llamamos mundo moderno porque precisamente hay una diáspora como pueblo todos tenemos diáspora salimos viajamos andamos por todo el mundo salimos hacia la ciudad pero esa reserva que tenemos ahí en nuestros pueblos en nuestras comunidades esa reserva humana esa reserva cultural esa reserva natural es la que nos garantiza nuestra existencia nuestra persistencia como pueblo entonces por eso es muy importante ver la historia que hay detrás de todo este proceso no verlo solo en el hoy sino ver cómo ha ido evolucionando este plan sistémico de poder acabar con nuestros pueblos y cómo nosotros hemos resistido a través de los años y cómo hoy seguimos planteándonos y replanteándonos nuevas formas de hacerle frente para poder resistir y finalmente poder triunfar ante un sistema opresor que cada día está con más deseo de poder explotar nuestros territorios y de poder despojarnos de ellos para hacer de ellos su cuna de oro perfecto perfecto voy a poner un audio de loti en cuanto ella se intenta conectar me avisan por favor si lo están escuchando bien mi nombre mi nombre es Loti María Cuny Amrén como mujer indígena defensora de los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas y afrescendiente he venido trabajando en la defensa de la autonomía y de los territorios en torno a la historia que nosotros tenemos ha sido primeramente denominado la mosquitia del caribe está grabando otro audio y si ella va a hablar y nos va a escuchar y nos va a escuchar digo si no espera un momentito la trayectoria de la compañera Loti Cuny es muy importante voy a colocar el otro audio el territorio de la mosquitia durante muchos siglos fue un territorio en disputa objeto de pugnas entre las potencias coloniales europeas y entre el estado de Nicaragua primeramente entre la corona británica y la española luego el estado nicaragüense entra en el escenario del conflicto siempre ha sido con pretensiones de imponer su soberanía fue después de una serie de instrumentos jurídicos internacionales y nacionales en forma de tratados convenios laudos y leyes que se ha venido reconociendo lo que es el territorio para el proceso de reconocimiento a los territorios indígenas y ancestrales de los pueblos indígenas y afrescendientes de la costa caribe en cuanto ella no se consiga conectar vamos a estar escuchándola escuchando su tan importante voz su tan importante trabajo con los pueblos indígenas de Nicaragua con los pueblos indígenas de la costa caribe vamos a estar haciendo la transmisión de esa forma no nos van a callar y bueno Denia si te gustaría comenzar con la otra pregunta y mientras vamos comunicándonos con Noti también exacto no nos van a callar aquí seguiremos persistente y tercamente eso es lo que nos identifica magnífico realmente es muy interesante escucharlas verdad es ver esa otra mirada como decía Amanda desde las vivencias y esas conexiones fantásticas que Tesla dolen y no te consiguen hacer entre la realidad contemporánea y la historia y yo quisiera comentarles algo antes de entrar a la siguiente pregunta y es en relación a cómo esa memoria sigue tan viva en la mosquita no es una mosquita del pasado no es una mosquita histórica es una mosquita que está presente en la memoria y algo que me parece fantástico es en las luchas verdad y voy a voy a comentar algo muy pequeño y es que acá en Costa Rica tenemos una población importante de población misquita en San José y cuando yo converso con las mujeres misquitas una de las cosas con más fuerza de de su tradición y de su memoria cultural tiene que ver con la con la mosquita y entonces siento que esa es una historia viva que se reconstruye en las luchas actuales también se reconstruye desde la memoria colectiva desde abajo desde las lideresas y desde los líderes que luchan digamos en las comunidades pero también y me parece fantástico desde las reivindicaciones jurídicas que se hacen en los ámbitos de digamos de la corte interamericana de derechos humanos por ejemplo el caso que dos o tres casos que hay sobre nicaragua relacionada a la costa caribe el caso del canal y ahora recientemente un caso vinculado al tema de las invasiones de las personas no indígenas sobre los territorios que no me gusta llamarlos de colonos porque no están colonizando nada eso es un territorio que tiene una profundidad histórica y cultural grandísima ok a mí hay algo que me que me gustó de lo que dijo tesla y hablaba de la fuerza de la matrilinealidad digamos y matrilocalidad de las poblaciones del caribe centroamericano de la mosquitia también como las mujeres entre la organización social de de los grupos de los pueblos misquitos creó ligarífonas se constituyen en ejes familiares importantísimos no y que y que son las jefes de hogar que mantienen no solamente una unidad socioeconómica y de articulación de varias mujeres y de sus hijos no eso es una jefatura femenina toman muchas decisiones pero también además las mujeres son transmisoras fundamentales de la lengua la cultura la tradición los saberes tradicionales y toda la espiritualidad también de estas comunidades que me parece que es algo fundamental y y también creo que es algo que se reconstruye y se reconfigura constantemente pero además de ese rol digamos familiar ese rol privado hay también un rol en el espacio público ya nos habla de algunas personas importantes mujeres importantes en la resistencia digamos de en el caso del caribe nicaragüense y y entonces hay ese traslado de ese mundo familiar doméstico a un mundo más público un mundo más político y hay un involucramiento grandísimo de lideresas en las luchas sociales asumiendo también puestos lugares súper importantes por ejemplo en el caribe nicaragüense relacionados a los espacios políticos que tiene la autonomía cercenados exactamente ahora por una situación digamos antidemocrática en Nicaragua pero pero espacios de representación política de las mujeres importantes entonces a mí me gustaría si con este marco de este traslado del espacio familiar doméstico al espacio público me gustaría un poco escucharlas y que nos cuenten un poco cómo empezaron ustedes a involucrarse en esas luchas comunitarias en esas organizaciones sociales ¿no? cómo empiezan a pasar de ese mundo digamos este de lo privado ¿verdad? de su mundo personal a entregarse digamos con esa fuerza y con esa voluntad hacia luchas más colectivas y entonces me gustaría que comentaran un poquito de eso y también que nos cuenten en qué luchas qué conflictos y qué demandas ambas en este momento están involucradas ¿verdad? y cómo es la participación de las mujeres en estas luchas ¿verdad? estoy lanzando varias preguntas pero como apenas una motivación para que nos cuenten un poco sus propias experiencias de lucha y de organización tal vez si empezamos con Donín y después con Tesla y ojalá con Ló también Muchísimas gracias Deña y realmente ha dado un contexto muy importante con respecto a la población femenina diría yo de los pueblos indígenas y afrodescendientes pero yo quisiera mencionar de que lo nuestro por ejemplo en Nicaragua hay dos cosas que nos llamó la atención bueno yo trabajo con los indígenas y afrodescendientes con 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 mucho diría yo muchos años verdad de de ir creando condiciones para el desarrollo comunitario pero nosotros tenemos algo que fue arrancado del estado de Nicaragua que ha sido nuestra ley de autonomía y esa ley de autonomía reivindica derechos no solamente los pueblos sino también para la mujer este y digo de esta manera porque en la lucha de de poder lograr este proceso de autonomía también había participado mujeres en este proceso estamos en este proceso porque estamos hablando de algo que el estado no quiere escuchar no quiere entender por ejemplo que la costa caribe ahora que se llama costa caribe pasó por muchos nombres decía anteriormente que lamentable que al anexarnos al estado de Nicaragua nos cambiaron los nombres y ese cambio de nombres pretendían borrar la historia de quienes somos pero nosotros no cambiar nuestro rasgo físico ni tampoco verdad nuestra identidad para agradecer a otra persona que posiblemente no pueden tolerarnos porque al vernos pues representa un hecho que tienen que reconocer y por lo tanto verdad cuando nosotros nos involucramos en el proceso de la autonomía en la costa caribe nos damos cuenta de esta historia que nadie quiere contar o que ya no quieren contar porque no es que no sepan sobre nuestros derechos sino que simplemente no les interesa reconocer el derecho y por lo tanto al abordar temas de desarrollo comunitario que entenderlo en el contexto de la autonomía de la costa caribe pues lógico de Nicaragua pues lógicamente pues nos encontramos con la realidad de aceptar con el derecho que tenemos porque nuestra propia existencia significa un reconocimiento a ese derecho uno de las luchas que los pueblos indígenas han implementado ha sido utilizar el mecanismo internacional por ejemplo en el caso particularmente de la comunidad indígena de Aguastini del pueblo mayagna versus estado en Nicaragua ante el sistema interamericano de derechos humanos donde inició el caso en 1995 y fue en 2001 cuando la corte interamericana de derechos humanos dictó una sentencia a favor de la comunidad indígena de Aguastini en contra del estado de Nicaragua esta situación se originó como dije anteriormente en el año 1995 cuando el gobierno de Nicaragua unilateralmente sin consultar a las comunidades otorgó una concesión forestal de 62.000 hectáreas aproximadamente el 67% del territorio ancestral de la comunidad de Aguastini a favor de una empresa privada una empresa transnacional denominado Sol del Caribe Solcarza y en reacción a la reivindicación de sus derechos la comunidad presentó varios recursos de amparo ante los tribunales nacionales de justicia demandándose de clare la nulidad de la concesión presentando también simultáneamente la denuncia ante la comisión interadicta de derechos humanos este caso luego al no llegar a una un arreglo amistoso con el estado de Nicaragua pues se presentó la demanda ante la corte interamericana de derechos humanos y fue en 2001 que la corte emitió la sentencia de fondo contra el estado imponiendo que el estado tenía que proceder a las reparaciones y costas del caso pero lo más importante del fallo que señaló que el estado violó el derecho de propiedad y protección judicial consagradas en la convención americana sobre derechos humanos y ordenó al estado de Nicaragua crear un mecanismo para demarcar y titular no únicamente la comunidad indígena de Aguastín sino todos los pueblos indígenas y en ese sentido surge la ley 445 que es la ley de régimen de propiedad para demarcar y titular los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes y afrodescendientes la legislación nicaragüense contempla en la actualidad una serie de instrumentos jurídicos que reconocen y garantizan el derecho a la propiedad sobre las tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la costa caribe así como la constitución política y el estatuto de autonomía y la ley 445 de régimen de propiedad que son los ejes fundamentales de este nuevo orden jurídico sin embargo que lamentablemente aunque la ley establece el proceso y establece las diferentes etapas para demarcar y titular las tierras y territorios indígenas y afrodescendientes el estado de Nicaragua ha omitido cumplir con la última fase que es la etapa de saneamiento nosotros reconocemos que ha habido un proceso de la demarcación y titulación de los territorios indígenas y afrodescendientes iniciado pues en 2005 y hasta la fecha de hoy pues se ha entregado 23 títulos conformados por 304 comunidades indígenas y afrodescendientes sin embargo este proceso aún pues es solamente el 30% y en todo el territorio no se ha podido concluir con la última etapa del proceso de marcación que es el saneamiento y que esto vendría a darle una mayor seguridad jurídica a todo lo que es la propiedad comunal y los territorios indígenas y afrodescendientes ¿hay otro audio Amanda? no sí lo que pasa es que está eh está bajo si no no se escucha en realidad no se escucha Amanda ¿te quedaste? Amanda ¿sí? ¿sí? estás ahí aquí Dolin ¿podría continuar? yo voy a intentar subir el volumen de los audios de Loti sí sí estoy estoy acá finalmente qué terrible continuemos bueno abordaba también sobre la importancia de mantener la identidad en el tema de la autonomía y luego en el tema del proceso de la demarcación territorial y es ahí donde ha sido tan importante nuestro involucramiento por el hecho ¿verdad? de involucrar mujeres en el tema del proceso de la demarcación territorial porque se trata del futuro y del desarrollo de nuestras generaciones de liderazgo es muy importante para mujeres como que tener asegurado algo para sus hijos y sí comparto lo que mencionó Tesla de que en muchas ocasiones por la formación de nuestras familias son los hombres que tienen que emigrar lamentablemente por los grandes índices de desarrollo humano que están por debajo de la media nacional aquí en la costa caribe pues nuestra migración se ve mucho más grande y por lo tanto nuestra población se va reduciendo porque afecta a la familia anteriormente cuando la familia tenía eran numerosas por ejemplo una familia podía tener entre 8 9 10 hijos tal vez más hoy se reduce a 2 y 3 y luego está la migración y por lo tanto las políticas del Estado sobre nuestros territorios sobre nuestros pueblos también son brutales por el hecho de que la falta de trabajo pues nos obliga a encontrar condiciones para pues el bienestar familiar nuestro involucramiento como mujeres en el caso de la costa calle de Nicaragua pues data mucho antes verdad de la autonomía pero que se refuerza en el proceso tónico autonómico y que ahora con el proceso de la demarcación territorial al formar ese liderazgo dentro de nuestras comunidades pues nos permite identificar bueno que debemos de defender para la sobrevivencia de nuestra familia entonces la intervención del Estado al querer desplazarnos de estas áreas que son de mucha bonanza y de mucha diría yo cantidad de recursos naturales que nos brinda prácticamente la seguridad alimentaria ahora está siendo afectada por estas políticas que nos desplazan que nos matan y que además de eso nos obligan a salir para resguardar nuestra vida entonces en este era y en este proceso de derechos humanos nos encontramos con peores conflictos para salvaguardar nuestra vida porque aun cuando existe el sistema interamericano de derechos humanos nuestras vidas no están aseguradas porque los Estados no respetan nuestras formas tradicionales de convivencia no respetan la forma en que mantenemos nuestra cultura la conservación de los bosques la protección de los recursos naturales y por ende verdad la calidad de vida se va viendo deteriorada de manera gradual entonces esos conflictos que se han generado principalmente para mantener el derecho a la tierra y que además de eso megaproyectos como el canal interoceánico o por ejemplo las plantaciones de palma africana o megaproyectos que prácticamente quieren desplazar a nuestros pueblos se enfrentan ahora con un marco jurídico muy importante para la protección de nuestros derechos pero no hay garantía de eso porque gradualmente sentimos de que el Estado en su concepto de que bueno toda la población tiene igual derecho más sin embargo estamos en diferentes condiciones para ejercer ese derecho y por lo tanto cuando nosotros nos sentamos y cuando demandamos ante el Estado que respeten estos derechos pues prácticamente no encontramos eco por el hecho de que el Estado piensa de que bueno tiene que asimilar nosotros tenemos que asimilar esas políticas y esas políticas pues no nos dejan en iguales condiciones que el resto del país entonces la experiencia los conflictos y fundamentalmente verdad la vivencia que hemos tenido verdad nos pone en unas condiciones altamente vulnerables pero que no nos dejan otra alternativa no más que seguir con la lucha porque lo contrario nos vamos a encontrar en una situación bastante crítica la pérdida de la lengua que es muy importante para nuestra identidad verdad es la pérdida del territorio que nos garantiza nuestra sobreexistencia y además de eso verdad la importancia de la conservación de nuestras comunidades necesariamente mencionar de que cuando queremos hacer historia cuando supuestamente tenemos un marco jurídico muy amplio para poder lograr estos derechos pues es donde encontramos mayor resistencia contra el Estado o ante el Estado que prácticamente nos quiere arrebatar estos derechos de una manera no sutil sino diría yo muy muy abierta con respecto a esa política el rol de la mujer en estas condiciones quisiera mencionar ha sido preponderante hemos seguido también patrones verdad nosotros también hemos seguido patrones de otras mujeres que han estado antes que nosotros en este proceso muy admirables en su lucha y lo importante es de que tenemos que identificar algunas cosas y esa experiencia creo que habíamos hablado de la oralidad esa experiencia que se va transmitiendo de una generación a otra tiene un valor tan importante para nosotros y nosotras verdad que nos pone en un contexto de que es la conservación de esa riqueza cultural que nos obliga a mantener la cohesión de pueblos encontrar las alternativas de unirnos verdad porque solos no lo vamos a poder lograr y especialmente la población indígena y afrodescendiente que a partir como habíamos mencionado del siglo XV encontramos un camino común con respecto a la defensa de nuestros derechos los pueblos indígenas en esta parte diría yo del mundo en donde la colonización vino a entorpecer un proceso a empobrecer un proceso muy importante que se venía desarrollando verdad en estos territorios y diría yo esa sabiduría ancestral de la población africana que vino a sumar a estos esfuerzos y prácticamente a unirnos en una sola lucha que hoy pues se mantiene esto esta importancia de entender donde se encuentra nuestra historia y donde nos sumamos para ir creando mejores condiciones para nuestra conservación y para las futuras generaciones pues es uno de los mayores motivadores que nos obligan a crear las condiciones y a conservar lo que nosotros hemos encontrado en la costa caribe que es la fortaleza del proceso autonómico y la fortaleza de la conservación de nuestros territorios que nos da identidad que nos fortalece verdad la forma de vida y fundamentalmente entender de que hoy es mucho más necesario encontrar las mejores alternativas para la conservación especialmente la ambiental porque eso es lo que nos da la comida por el hecho de que la cantidad de diría yo pobreza o sea donde se expresa mayormente la pobreza son nuestros territorios donde está siendo extraído brutalmente nuestros recursos naturales son nuestros territorios no solo la madera sino también el oro la pesca todo lo que tiene que ver también con la conservación del agua y esos son aspectos muy importantes porque sin eso pues prácticamente no tenemos vida un aspecto que quisiera enfatizar verdad un poco es el tema de la educación y la educación porque nosotros hablamos de un término de que es necesario mantener y conservar nuestras lenguas es importante ver de que el concepto nacional es monolingüe es entender de que todo Nicaragua tiene que hablar un solo idioma cuando no es cierto y por lo tanto en la costa caribe es tan necesario esa conservación de un programa bilingüe intercultural pues para prácticamente mantener esa identidad pero nos encontramos que el sistema de educación no está siendo lo suficiente para respetar ese derecho de hablar en nuestra propia lengua y se suma a eso por ejemplo la medicina tradicional que es lo que nos ha mantenido con vida porque la cantidad de médicos por población pues es tan mínima que nos obliga a buscar nuestra medicina tradicional para poder también mantener esa salud verdad en estos momentos de COVID donde no hay información con respecto a la afectación a nuestras poblaciones y nos pone prácticamente en un peligro verdad de extinción cuando realmente no sabemos qué ocurre en nuestro pueblo y qué tan abierto o qué tanto expuesto estamos ante esta enfermedad que prácticamente pues nos pone en condiciones deplorables yo creo verdad como mujeres estamos muy preocupadas por este tema porque también tiene que ver con la existencia de nuestro pueblo y nos da temor pensar de que esta pandemia que nos afecta sumado por ejemplo a lo que nos ha pasado con los huracanes pues realmente nos va a diezmar a nuestras poblaciones y tenemos que buscar alternativas para poder sobrevivir y para eso necesitamos nuestro territorio necesitamos de que el Estado Nacional verdad respete esta forma en la cual pues conservamos nuestra vida y que además de eso verdad no inhiba estos procesos en donde nos encontramos de relación con otros pueblos del Caribe y que además de eso pues tenemos historias similares culturas similares la gastronomía es similar nuestras danzas son similares y nuestras lenguas también son similares por lo tanto verdad la historia de la costa Caribe en Centroamérica verdad tiene que contarse de dos voces no solamente del Pacífico sino también de la costa Caribe que son muy diversas pero que además de eso en este contexto nacional en que nos encontramos pues tenemos que hacer la diferencia para que todos podamos sentir que existen derechos para todos muchísimas gracias Dolin Tesla si nos quisieras compartir el tema de la mujer para saludar a quienes nos están viendo a través de la plataforma de la revista Amazonas y a través de la plataforma de O'Hitmo y todas las personas que están apoyándonos a compartir esta conversación necesitamos que nos ayuden a compartir para que más personas puedan darse cuenta de que lo que acontece en nuestro territorio saludar a la compañera Janet Suazo hasta Londres Inglaterra que nos está sintonizando y de hecho es una mujer también baluante de nuestra comunidad barífuna diseñadora precisamente del turbante que hoy estoy portando en esta conversación es un diseño de su marca de corta protectil a la compañera Belinda también que está de visita de visita en cultura de aquella realidad de Estado Belinda también quisiera saludar aprovechar para saludar a las compañeras que nos están viendo en Colombia las compañeras de la organización territorial palinquera de Colombia que pues próximamente nos encantaría también bueno ya ya sabemos que podríamos tener con ellas también un acercamiento para ampliar nuestra red del trabajo conjunto respecto a lo que estamos conversando realmente es importante saber que nuestros pueblos nuestras comunidades en nuestros países a través de los años a través de los siglos han sido utilizados han sido objeto de por ejemplo la mosquitia y cuando digo la mosquitia por favor veanlo de una manera como lo estamos planteando que la mosquitia era desde el departamento de Colón en Honduras hasta Nicaragua hoy en Honduras es solo el departamento de gracias a Dios lo que llamamos la mosquitia donde estamos viviendo cuatro etnias en el país en nuestros territorios en algún momento incluso fueron tierras utilizadas para enormes plantaciones bananeras fueron tierras donde se producía mucha muchísima economía se exportaba sin embargo nosotros no éramos sujetos de desarrollo dentro de nuestro propio territorio éramos solo objeto para impulsar el desarrollo de otros luego también hay que reconocer un punto importante que es el proceso de evangelización las iglesias también han tenido un rol importante en la opresión hacia nuestros pueblos porque también este proceso de evangelización que sufrimos en algún momento llegó de alguna forma a atentar en contra de nuestros valores de nuestros principios de nuestra idiosincrasia en ningún momento se consideró una evangelización inculturada para nuestros pueblos y esto también ha sido parte de ese atentado sistémico que ha estado pues de alguna forma afectando a nuestros pueblos sin embargo las mujeres han sido clave como decía Amanda que podemos decir respecto a las mujeres pues las mujeres en Honduras son el 52% de la población somos más y en la mosquitia la población es aproximadamente de pues según el último registro del censo nacional datos oficiales son aproximadamente 49.000 mujeres porque de hecho esa es otra forma de invisibilización y otra forma para incumplir con la deuda que se tiene con nuestro pueblo no nos cuentan como deben contarnos el censo que hay actualmente el censo que no se ha actualizado hasta la fecha no corresponde a la realidad de nuestros pueblos y nosotros lo sabemos un censo que dice que en la mosquita hondureña solo hay 94.450 habitantes de los cuales el 52% son mujeres es un censo que no responde a nuestra realidad no nos cuentan bien y al no contarnos bien entonces dejamos de ser sujetos de derecho porque somos una minoría nos siguen llamando minoría no reconocen nuestros aportes en el país ese es un primer punto y eso es importante a veces un tema que las organizaciones ven de lejos el tema de censar al pueblo saber cuántos somos quiénes somos dónde estamos y qué estamos haciendo eso es muy importante para nuestros procesos de gestión de nuestro desarrollo y por qué las mujeres estamos metidas en esta situación por qué las mujeres somos actores actoras principales de estos movimientos precisamente porque el mayor impacto el mayor impacto de lo que sufre nuestro pueblo recae sobre la mujer en nuestras comunidades en la mosquitia hondureña hay muchas niñas de 10 a 13 años que se están embarazando ese es un problema la educación en la mosquitia hondureña también es sumamente deficiente la educación en todo el país es deficiente pero si ya la educación en todo el país es deficiente imagínense en una zona donde no hay medios de transporte donde no hay energía eléctrica donde no hay acceso a comunicación telefónica entonces es totalmente deficiente si ya es deficiente en la ciudad imagínense la mosquitia hondureña un dato sorprendente 17.2% la tasa de mortalidad infantil en la mosquitia y este dato habla de la mortalidad infantil pero lo que hay detrás de la mortalidad infantil es la condición en que está desarrollándose el embarazo de esa mujer eso también nos dice mucho sobre las mujeres embarazadas sobre la situación de la salud de las mujeres en esa zona no hay una atención adecuada y tampoco hay una asistencia para poder dejar que la medicina ancestral pueda ser lo que compete porque las las parteras ya no son reconocidas las parteras no son perdidas cada día hay menos parteras que por lo menos puedan asistir a estas mujeres y poder disminuir desde nuestros conocimientos ancestrales esa tasa de mortalidad infantil que tenemos en nuestros territorios también muchos niños que no logran ni siquiera terminar la primaria ese es un problema serio ya Adolin nos planteaba el tema de la educación y el tema de la educación en la monjita hondureña es un tema muy serio apenas logran cursar 2, 3, 4, 5 ciclos grados de primaria ya hablar de secundaria y hablar de formación a nivel universitario es utopía para nuestro territorio es utópico muy pocos logran salir de ese contexto para poder luchar contra viento y marea y poder lograr una educación universitaria el porcentaje es mínimo y para lograrlo realmente hay que pelear contra todo y contra toda la situación que quiere evitar que nosotros logremos un título universitario y todo esto volvemos a compete a la mujer porque estamos ahí constantemente preocupadas por la formación por la transmisión de los saberes ancestrales por garantizar la estabilidad de la familia y la estabilidad comunitaria es por eso que están ahí las mujeres liderando por eso nos estamos nos hemos involucrado a través de los años en estos procesos en la mosquita hondureña está la asociación de las mujeres de aguas por ejemplo que son mujeres que hacen todo tipo de actividades para poder agenciarse de recursos económicos y poder estar listas para dar asistencia en la comunidad cuando alguien necesita ser movilizado hacia un centro de salud y poder tener asistencia médica bueno digo médica porque en realidad es asistencia a una enfermera y a veces no es una enfermera profesional porque en nuestra zona en la mosquita hay un solo hospital público y un hospital que tiene aproximadamente más de 30 años de no de no recibir mantenimiento de no ser dotado de insumos un hospital donde puedes morir por el simple hecho de que no hay una jeringa no hay una no hay una camilla no hay una gasa entonces esas son las condiciones de salud en nuestra comunidad por eso estas mujeres para el caso desarrollan actividades desde limpiar un solar vender comida para poder tener una caja fondos y poder asistir cuando en la comunidad sucede algo también tenemos en el caso de la defensa de nuestros territorios está la organización fraternal negra hondureña que ha asumido a través de los años este rol de poder luchar por mantener el derecho de nuestros territorios honduras de hecho no ha cumplido ni siquiera con algunos algunas leyes incluso internacionales porque honduras de hecho está suscrito a la corte interamericana de los derechos humanos y ha habido fallos que obligan a honduras a poder resarcir los derechos del pueblo garífona por ejemplo y ha hecho caso omiso a esos fallos entonces el pueblo garífona ha ganado esos casos en la corte y es una lucha constante es una lucha diaria por nuestros territorios porque precisamente no hay una verdadera voluntad política para poder respetar eso nos respaldamos en el convenio 169 de la OIT que justamente en su artículo 6 creo dice que debe haber para el caso si se va a realizar algo en nuestros territorios debe haber un proceso de consulta previa libre e informada inclusiva que involucre a todos los actores y a todos los sectores y eso no se da en nuestro país en nuestro país nos damos cuenta de que vienen proyectos de desarrollo porque lo vemos en el periódico porque lo anuncia un medio de comunicación pero no porque se le ha hecho la consulta a nuestro pueblo no porque nuestro pueblo ha autorizado y ha participado del proceso de gestión o del proceso de elaboración de esos proyectos y son proyectos lesivos para nuestra existencia en nuestros territorios entonces y nos dicen que son proyectos de desarrollo nos dicen que son proyectos que nos van a sacar de la pobreza pero son proyectos que a un año a veces de su ejecución tú ya no puedes ir a pescar en tu territorio tú ya no puedes sembrar yuca y los árboles ya estorban porque hay que hacer una zona de desarrollo y entonces necesitamos ese espacio para los grandes hoteles para las enormes canchas deportivas de golf para personas internacionales y entonces tú que eres nativo que vives en la zona ya solo puedes ser empleado de segunda tercera o cuarta categoría en ese espacio o te requieren en algún momento para ir a desarrollar actividades folclóricas en sus eventos y nosotros no aceptamos ni queremos eso y las mujeres han tomado la batuta en esta situación en el caso de la ofrane diría miranda que es una líder reconocida a nivel internacional es la que está al frente de esta lucha una mujer por supuesto pero también quiero dar el reconocimiento a esas mujeres que no están en una organización de nombre pero si están en esas organizaciones ancestrales porque es muy importante apuntar algo la forma de organización de nuestros pueblos no es precisamente la forma de organización que también el sistema nos ha impuesto o nos ha enseñado ancestralmente las mujeres en nuestros territorios se han organizado en clubes en el caso del pueblo garífona los clubes de danza son mucho más que clubes de baile o clubes de manifestaciones folclóricas es una forma de organización de nuestra comunidad donde varias mujeres adultas convergen desarrollan actividades catalizadoras de las afecciones emocionales porque nosotros también somos muy espirituales los pueblos afortunadamente y en esos espacios las mujeres encuentran esa red de apoyo cantan los cánticos de hecho todas las letras de los cánticos es una forma de ser catarsis pero más allá de eso también desarrollan actividades económicas porque ellas manejan un fondo y a través de ese fondo cualquiera de ellas que tiene una necesidad se les puede asistir y ellas también conversan sobre cómo proteger su territorio y cómo preservar la cultura cómo transmitir la lengua de hecho la musicología ancestral que se que se mantiene viva en esos contextos de organizaciones femeninas es justo una forma de mantener nuestra lengua el pueblo arífona y el pueblo misquito en el caso de Honduras son los dos pueblos que todavía mantienen en muchos territorios casi puro el proceso de casi puro su lengua su astronomía su vestuario muchas costumbres pero es una lucha diaria para que eso persista porque la amenaza es latente es persistente de que podamos perder todo eso entonces el rol de la mujer es eso va más allá y está en casa la mujer está en casa y está ahí transmitiendo sus saberes a los hijos está ahí ayudando para que persista nuestra idiosincrasia pero también la mujer balcán en el caso de nuestros pueblos acá en Honduras es muchas mujeres se dedican a la agricultura especialmente a la siembra de la yuca y a la elaboración de todos los derivados comestibles de la yuca y son las mujeres las que se encargan de desarrollar esta actividad económica y es por eso que en nuestro pueblo los índices de desnutrición de ellos son mínimos precisamente porque la mujer se hace responsable de que los hijos estén bien alimentados a través de esta dinámica de trabajo de campo para la subsistencia entonces las mujeres están ahí constantemente trabajando sin embargo también quiero aprovechar este espacio para mencionar puntualmente un fenómeno que no podemos ver desde desde lejos porque es otra amenaza este proceso de desplazamiento sistémico ya está teniendo sus efectos ¿por qué? porque no hay trabajo la educación es deficiente pésima y la inseguridad es galopante en estos países y Honduras pues no es la excepción estamos viviendo en un país totalmente inseguro entonces y de paso nuestros territorios están amenazados amenazados ¿por qué? porque antes iban a nuestros territorios lo convirtieron en un paraíso del banano para la exportación también explotaron todos nuestros minerales todos nuestros recursos la madera etcétera pero ahora ya no quieren sólo utilizar nuestro territorio se quieren quedar por nuestro territorio quieren nuestras tierras quieren sacarnos de nuestras playas porque ahora tienen otros planes para utilizar este territorio entonces no nos dan trabajo no nos dan una buena educación estamos viviendo en territorios que han sido convertidos en paraíso del narcotráfico los garífumas y los miquitos no son narcotraficantes los garífumas y los miquitos no se están beneficiando de este flagelo pero nuestra tierra se ha convertido en punto ciego para el tráfico ilícito de drogas entonces claro como comprenderán esta situación trae inseguridad estamos amenazados a veces nos da temor están empezando a darse situaciones nunca vistas en nuestras comunidades donde personas ajenas a nuestra comunidad entran y atentan contra la vida de nuestros hermanos y hermanas asesinan a nuestros hermanos y hermanas en el día secuestran a nuestros hermanos y hermanas y nosotros en la indefensión de no poder hacer nada entonces ¿qué está pasando? nuestra gente nuestro pueblo nuestros hermanos se están viendo están en ira la inmigración de nuestros pueblos siempre siempre ha existido siempre han salido en un porcentaje mínimo de nuestras comunidades a trabajar en la ciudad y en otros países pero siempre había sido una migración temporal tú te vas por un año trabajas por algo y luego vuelves y te estableces en tu comunidad te desarrollas ahí o vas y vienes constantemente ahora la migración sobre todo hacia Estados Unidos y hacia España es casi definitiva tú te vas y no tienes ni idea si algún día vas a regresar pero más allá profundizando un poco más allá de esa migración que está vaciando nuestras comunidades porque no hay oportunidades no hay desarrollo y hay una extrema inseguridad se están viendo las mujeres el éxodo de las mujeres en nuestras comunidades realmente porque si se va la mujer se va la vida si se va la mujer se acaba la comunidad si se va la mujer ¿quién va a sostener esa dinámica de vida esa idiosidad atrás? y algo más preocupante a veces se están yendo bueno más recientemente se están llevando a los niños porque hay otra dinámica detrás de eso que los niños de alguna forma dan acceso a entradas a ciertos países pero cuando la mujer sale de ese contexto familiar y los niños los hijos los jóvenes quedan a cargo de otra persona que son las abuelas las tías las primas familiares hay una fracción del proceso de transmisión de los saberes hay una pausa ya no fluye de la forma en que ancestralmente lo habíamos hecho porque ha sido a través de los años un rol de la mujer transmitir esos saberes se va la madre deja a los hijos a los jóvenes en cargo de otra persona se fracciona se pausa ahí la transmisión de la lengua la transmisión de las costumbres la transmisión de los valores propios de nuestra cultura entonces estamos viendo este impacto directo sobre nuestra cultura sobre la educación de los que vienen de esa generación que viene porque la esencia cultural ya no está fluyendo en la manera que estratégicamente fue diseñada por nuestros ancestros entonces realmente es muy preocupante esta situación y como ustedes podrán por eso he hecho este relato conectándolo porque pareciera casi estoy segura que es es sistémico una cosa está conectada con la otra es todo es intencional para despojarnos de nuestros territorios y la mujer es clave para este proceso entonces en muchos espacios yo he preguntado por ejemplo cómo entre todos nos podemos respaldar cómo nos podemos involucrar y cómo el hombre también debe reconsiderar su rol cómo el hombre debe replantearse tomando en cuenta el contexto porque el contexto ha cambiado mucho entonces cómo el hombre debe replantearse también asumir ese rol de transmisión de saberes de defensa de sustento de la familia y dejarle más espacio a la mujer para que pueda también ir y liderar y que podamos estar en esos espacios de toma de decisión porque pareciera que lo hacemos mejor o pareciera que lo hacemos de una forma más efectiva han liderado ellos por muchos años creo que es momento también de que nos den más espacio del que nos hemos estado ganando porque no es precisamente que nos los den para que podamos apoyar e impulsar de una vez por todas un desarrollo sostenible y sobre todo salvaguardar nuestra herencia ancestral nuestros territorios nuestra cultura y nuestra vida como tal entonces es muy importante replantearnos esta situación es muy importante ver la realidad de nuestras comunidades y de nuestros pueblos más allá de lo que se nos vende de lo que se nos plantea analizar profundamente ir al territorio y ver y estar ahí y convivir para poder tener los elementos en primera mano y hacer un análisis que realmente nos induzca o que nos oriente a las acciones concretas para salvaguardar nuestras vidas las mujeres son clave en este proceso las mujeres somos pieza fundamental para poderlo lograr no se va a poder hacer sin nuestra participación es realmente fundamental que estemos ahí por eso repito quiero darle el reconocimiento a esas mujeres que están ahí en cada una de nuestras comunidades luchando sembrando yuca las parteras las madres las abuelas que están ahí cantándole a los niños en su lengua materna que están ahí transmitiendo los saberes esas personas en nuestros guías espirituales ancestrales que están ahí también tratando de no perder esa parte fundamental de nuestra de nuestra vida y todo esto se hace gracias y sobre todo con un esfuerzo femenino pero los hombres no se pueden quedar atrás este es un espacio que se llama voces de las mujeres de la mosquitia pero voces de las mujeres precisamente para poner estos puntos sobre la mesa y decirle a las mujeres líderes y a los hombres debemos replantearnos cómo lo estamos haciendo debemos revisar qué estamos logrando y qué nos estamos logrando hacia dónde nos movemos y sobre todo debemos involucrarnos más en espacios como de acción como este donde no es una situación como verán que sólo le compete a Honduras o que sólo afecta a Honduras estamos aquí personas de Nicaragua estamos aquí detrás de pantallas incluso en la audiencia hay personas de Colombia hay personas de Ecuador en este momento se envió un mensaje desde Ecuador saludos a las compañeras en Ecuador desde Brasil de todas partes del mundo que queremos unir esfuerzos y queremos empujar hacia una sola dirección porque estamos amenazados los pueblos originarios los negros los indígenas estamos amenazados en todo el mundo porque nuestras tierras ancestrales nuestra herencia nuestra cultura es lo que va realmente hacer que la existencia de este mundo persista nosotros tenemos la clave y quieren esa clave quieren nuestras tierras quieren nuestros territorios y quieren fraccionarnos que esa es otra de las estrategias que normalmente el sistema está tratando de ponernos a los unos en contra de los otros incluso ganan la voluntad de algunos de los nuestros para que jueguen con las piezas de ellos entre nosotros pero nosotros no podemos caer en ese juego debemos entender esa dinámica porque el enemigo no somos nosotros el enemigo no es el hermano garífuna que está ahí en la oficina del opresor haciéndole el juego el enemigo es el opresor que está utilizando a mi hermano garífuna en contra a mi hermano misquito en contra a mi hermano pecho en contra a mi hermano criole en contra entonces cuál es la estrategia cómo debemos seguir trabajando juntos hacernos uno y seguir protegiéndonos mutuamente estamos claros no lo van a hacer ellos por nosotros estamos totalmente claros creo que hemos entendido que pretenden pero desde esa comprensión de lo que busca el sistema de lo que busca el capitalismo entonces debemos actuar hacia resultados concretos para frenar ese avanzado gracias Amanda Amanda tu micrófono muchísimas gracias Tesla muchísimas gracias Tesla y ahora estoy entrando en comunicación con nuestra querida Loti Loti ¿me escuchas? ¿sí? estamos en la parte la pregunta sobre las mujeres ¿cómo es que se inician las experiencias del trabajo por lo comunitario en organizaciones y las luchas podrían referirse a cuáles son los conflictos y los procesos de lucha en los que están involucradas actualmente y cómo participan las mujeres en estos procesos disculpen bueno primeramente agradecerles y compartirles que las comunidades indígenas y afrodescendientes vienen perdiendo su territorio debido a la invasión de los muchos de ellos armados que han obligado a los pueblos indígenas a desplazarse forzosamente sus tierras ancestrales y tradicionales esta violencia y el sufrimiento en el que viven día a día las poblaciones indígenas particularmente las mujeres y ancianas indígenas por supuesto porque les han ocasionado una trauma psicoemocional los colonos armados quienes libremente invaden los territorios indígenas y los medios de vida de la población como dije han venido desplujando de sus actividades tradicionales como es de pescar la recolección de sus plantas medicinares y también las mujeres han sufrido secuestro y ataque sexualmente y que esto pues ha hecho que las mujeres han tenido que desplazarse de su tanto y ellos pretenden regresar a estas fuentes de vida capital y espiritual que son sus tierras debido que nosotros como pueblos indígenas no únicamente tenemos una relación material con la madre tierra sino que una relación espiritual es decir debido que los pueblos no han estado destruyendo los bosques y envenenando los ríos para nosotros bueno nuestros ríos se están secando están contaminados y la población indígena consume agua esto ha venido también a afectar a las mujeres el espíritu de los ríos y los océanos que es LIUAMAYLIN así como la identificamos que es una sirena ella se está muriendo porque los ríos se están muriendo los riachuelos están secos y están contaminados todo esto pues ha traído una crisis sin embargo las mujeres hemos jugado un rol muy importante en la resistencia ¿verdad? nosotros podemos decimos que la lucha por la vida y el territorio tiene rostro de las mujeres indígenas porque las mujeres indígenas desde el nivel local hemos mantenido ese nivel de articular a las comunidades de mantener esa organización comunitaria aunque han estado despojándonos de nuestros territorios y tratando de romper el tecido social las mujeres seguimos recibiendo para poder compartir nuestros conocimientos de generación en generación sobre la el uso y demencia en la tierra y en ese sentido pues a nivel local las mujeres han mantenido eso de continuar compartiendo esa relación espiritual que nosotros mantenemos desde nuestro ancestro y a nivel nacional hemos establecido acciones de alianza para resistir y poder incidir en políticas públicas que tengan que ver a favor de pueblos indígenas y en el área rural por otro lado hemos venido utilizando el mecanismo del sistema interamericano de derechos humanos en este caso nosotros nuevamente interpusimos ante el sistema interamericano la petición de medidas de protección donde 12 comunidades cuentan con medidas cautelares y como continuó el incremento de violencia dentro de las comunidades nos fuimos ante la corte interamericana de derechos humanos y hoy contamos con ocho comunidades indígenas que tienen medidas provisionales pero no únicamente eso lo más importante que hemos hecho es establecer alianzas con otras organizaciones internacionales a nivel de América Latina y a nivel internacional con el propósito de visibilizar la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes ante los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y también continuar con los casos a nivel de los mecanismos nacionales y incidir ante los medios de comunicación eso ha sido fundamental para nosotros de mantener la lucha por la defensa de nuestra vida y territorio ante los medios de comunicación ante los mecanismos internacionales y continuar presentando y documentando las violaciones de derechos humanos ante los mecanismos nacionales es decir utilizar todos los recursos internos aunque hemos venido sufriendo impunidad y la falta de acceso de justicia por la misma manipulación que hacen las autoridades del Estado para utilizar el sistema de justicia penal para criminalizarnos pero nosotros continuamos estableciendo alianzas como la de esta para que se oiga la voz de las mujeres indígenas y afrodescendientes a nivel centroamericana e internacional muchas gracias muchísimas gracias Loti aprovechando también que la tenemos aquí hay una última pregunta que que tenemos para ustedes compañeras bueno defender territorios en centroamérica y el resto de la región genera consecuencias que van desde la persecución política recibir amenazas que atentan contra la vida de las defensoras como usted también lo dijo asedio sexual moral o incluso impactos en el propio trabajo remunerado esta situación se agrava todavía más en el caso de las mujeres no blancas pues de las mujeres negras e indígenas debido a la presencia del racismo estructural existe también el machismo estructural que prevalece en varias partes del mundo generando una discriminación por la raza y por el género la responsabilidad de preservar la vida de comunidades enteras no siempre ha sido una opción pues en muchos casos el patriarcado naturalizó estas actividades responsabilizando a las mujeres a dedicar sus vidas enteras al servicio de los otros entonces ¿quién cuida de quienes cuidan? ha surgido mucho esa pregunta nos gustaría saber sobre los sacrificios si lo ven de esta manera que ha representado asumir el papel de defensoras de derechos y el impacto de su militancia en sus vidas en su salud la salud física la salud mental sabemos que de la presencia de Nicaragua de acoso policial de acoso virtual amenazas contra la vida y muchas formas de violencia que enfrentan las defensoras ¿qué estrategias de apoyo y de cuidado han construido para encarar estas situaciones Loti aprovechando que está aquí con nosotros bueno este sí como como defensoras de derechos humanos siempre hemos aprendido a ser defensora para los demás pero cuando ya te toca vivir bajo amenaza hostigamiento intimidación eso ha sido un poco un proceso de aprendizaje porque primeramente nosotros desde el momento que empezaron a intimidar no nos habíamos este analizado de que había un riesgo en nuestra vida sin embargo cuando empezó a profundizarse los riesgos donde hemos tenido nuestros colegas detenidos o asaltados o amenazas de muerte fuerte pues hemos considerado de que es por nuestra labor como defensores de derechos humanos particularmente la defensa de la tierra y recursos naturales porque estamos frente a las empresas privadas y el estado de Nicaragua esto también nos ha dado una lección en la que hemos tenido que aliarnos pues a nivel nacional a nivel internacional para que nosotros podamos tener algún conocimiento sobre cuando se nos incrementa el riesgo y cómo tomar las medidas de seguridad para mitigar el riesgo para reducir pues el riesgo y eso tiene que ver desde los riesgos que enfrentamos con el ciber yo siempre le digo el ciber delito pues porque en realidad es donde nosotros recibimos mayor difamación hostigamiento intimidación es por medio de las redes sociales y por medio de algunos medios de comunicación y que sin embargo hemos realizado las denuncias ante las autoridades competentes aunque sabemos que no han hecho ninguna acciones concretas para intimidar y sancionar los autores materiales e intelectuales sin embargo lo continuamos haciendo y continuamos utilizando los mecanismos del sistema interamericano y la de las Naciones Unidas por ejemplo lo que nosotros hemos tenido que hacer es visibilizar ese riesgo que nosotros estamos corriendo pues un ejemplo desde el 2018 hasta la fecha nosotros hemos analizado que hemos tenido más de 60 incidentes graves directos ¿verdad? contra las y los defensores de Segucan esas informaciones pues nosotros la hemos transmitido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tenemos siete de nuestras defensoras y defensores con medidas cautelares y dos de nosotros con medidas provisional debido a que la gravedad del caso incrementó y tuvimos que adquirir ante la corte pero también debe ir acompañado con alguna capacidad y fortalecimiento de utilizar algunas medidas de seguridad medidas de seguridad preventiva para disminuir los riesgos que estamos viviendo ahora para nosotros como mujeres tenemos también mucha cautela porque la mayoría de las mujeres indígenas que han sido secuestradas han sufrido violación sexual así que por supuesto que ser indígena ser mujer ser afrodescendiente eso nos vulnera mucho más la actividad la labor diaria pero una de las cosas en la que estamos conscientes también como mujeres que estos hostigamientos difamación e intimidación es una forma en que nos quieren callar a las mujeres para no alzar la voz y uno de la energía que me da a mí es cuando nosotros visitamos las comunidades que lo hacemos frecuentemente y compartís o escuchás el testimonio de esas mujeres indígenas desplazadas de su territorio y refugiadas en otra comunidad y muchas veces escuchás que ellas con mucho temor pero alzan su voz diciendo que aunque han sido golpeadas y violadas por los colonos y que por eso han huido ellos todavía tienen esperanza de que las autoridades de Nicaragua los escuchen porque ellas quieren abrir ese espacio de conversación porque una de sus petición cuando ruedan en su cara sus lágrimas ha sido la libertad que deseamos vivir como en los tiempos de nuestros ancestros donde caminábamos libremente realizábamos nuestra actividad tradicional libremente y lo que queremos es vivir en paz así que cuando esos testimonios de esas mujeres que no tienen la oportunidad de alzar su voz en la que solo está pidiendo una justicia y de vivir en paz y que pueda subsistir eso te da una energía de continuar la lucha hasta que prevalezca esa justicia de paz tan anhelada de nuestras mujeres indígenas y afrocentes muchísimas gracias Loti yo sé que las compañeras también tienen mucho que hablar sobre ese tema Dolin si amas gracias realmente gracias que quiero mencionar una vez estuve en Costa Rica en una en un taller y escuchando a mujeres indígenas decían que habían enviado a los hombres para buscar la seguridad de sus pueblos a negociar con el gobierno y fallaron que los hombres tocaron el piso que definitivamente en el camino muchos de ellos se equivocaron y dejaron expuestos a nuestros pueblos ante un sistema que no ha logrado realmente reconocer estos derechos en nuestro caso aquí en Nicaragua encontramos de que el sistema ha tratado de crear una ley donde hombres y mujeres participen por igual pero podrá ser un igual numérico pero no es un igual verdad en la realidad por lo tanto vemos a mujeres indígenas y afrodescendientes en temas perdón en instituciones de alto nivel o hombres también en altos cargos institucionales pero no ha sido para el beneficio de nuestros pueblos sino que han sido cooptados por el sistema y se han vuelto nuestros enemigos entonces ¿qué es lo que sucede? por ejemplo en el caso nuestro cuando vemos de que los hombres han llegado a ser vulnerables ante las políticas del Estado y cuando las mujeres nos encontramos en una situación en donde no tenemos otra alternativa más que defender derechos entonces el ataque se vuelve hacia nosotros y tenemos que buscar esas alianzas para poder sobrevivir este proceso nunca creíamos que por defender un derecho a la libertad de expresión a la libertad por ejemplo de agruparnos o de coordinarnos iba a ser altamente perseguidos y exponernos ante condiciones diría yo que que raya en el tema de la lesa humanidad por ejemplo que poder decir de que cuando intentamos participar en esos espacios la persecución es igual para hombres y mujeres posiblemente no estábamos equipadas en el momento para enfrentar la brutalidad del Estado pero en el camino hemos tenido que buscar alternativas diferenciar las estrategias porque en nuestra mano estaba no solamente defender ese derecho sino también estaba la familia porque en el contexto en el cual nos encontramos a muchas familias ha tenido que mirar y la mujer ha tenido que mirar por diferentes razones y como mencionó Tesla muy claramente los hijos quedan en defección y por lo tanto la defensa de ese derecho en estos momentos se hace tan importante porque la conservación de la familia es nuestro tesoro y ellos lo saben el Estado lo sabe y por lo tanto trata de desmantelar eso eso nos da una fortaleza que diría yo que en muchas ocasiones se trata de encontrar las mejores decisiones para no fallecer en el proceso desvanecernos en el intento pero que sí encontrar ese camino para mejorar nuestras condiciones de vida nos ajustamos a la ley pero la ley es papel mojado cuando no hay una fuerza que lo impulse ni que lo demande y por lo tanto por ejemplo en estos momentos que muchas tenemos que estarnos recluidas en nuestros hogares tenemos que tener las condiciones para la defensa inclusive en nuestros barrios en nuestras comunidades porque salir a la calle la policía también te puede detener enfrente de tu casa viene una patrulla y se plantan ahí hasta cuando les dé la gana simplemente porque te impiden salir a una actividad o que no puedes ir a la calle para expresarte sobre tus demandas quiero mencionar por ejemplo para las demandas que surgieron en Nicaragua a raíz del 2018 muchas de las protestas habían mujeres en ese contexto porque es en el hogar donde sentimos la represión es en el hogar donde sentimos por ejemplo cuando corren a un familiar de su trabajo y por lo tanto entonces tenés que buscar otras alternativas para poder sustentar ese día y día y por lo tanto no nos queda otra alternativa que inclusive arriesgar nuestra vida para poder conservar la familia y la comunidad es importante mencionar de que en el camino encontramos estrategias y esas estrategias encontramos solidaridad desde muchos puntos este espacio yo quisiera nuevamente mencionarlo Amanda Demia la revista Amazonía y oísmo son espacios en donde la mujer tiene que asumir la oportunidad para también expresar sus voces como otra forma de demostrar la resistencia ante estos estados que nos oprimen que inclusive como poblaciones que no entran dentro de los cálculos totales del estado pues lógicamente nos permite expresarnos de manera más amplia y en otros espacios siento verdad que la oportunidad que de poder hablar la oportunidad de que nos vean la oportunidad que sepan de que existimos verdad también son espacios que se tuvo que modificar ante la represión y en este caso también ante la pandemia que nos ha hecho prácticamente encontrar otras formas de hacer nuestra protesta muy necesario es encontrar verdad de que estamos formando patrones de diría yo más que todo de condiciones sociales en donde la población no se siente sola estas redes han logrado tejer puentes verdad o construir puentes en donde las ideas y las formas de lucha pues se van dando de manera gradual no es solamente necesario mencionar de que se trata de incorporar o de encontrar mejores condiciones de lucha sino también la constancia nosotros no tenemos diría yo ni siquiera el derecho de caer tenemos más que todo la obligación de encontrar mejores condiciones para que a futuro nuestras demandas puedan ser respondidas nuestras demandas pueden ser respetadas y fundamentalmente puedan crear verdad las mejores condiciones para que poder seguir nuestras vidas siento verdad de que tenemos todavía mucho que aprender tenemos también mucho que aportar porque somos la esencia de nuestras comunidades la conservación de nuestras comunidades es una forma de resistencia el seguir hablando nuestro idioma es una forma de resistencia y eso se mantiene a través de la cultura y quiero hacer solamente un pequeño relato estudiando un poco sobre lo que ha significado la esclavitud del periodo tan oprobioso que la humanidad todavía tiene deuda con la población afrodescendiente indígena y es el hecho de que siempre se encuentran mecanismos para la comunicación y la comunicación se hace tan especial este pelo negro afrodescendiente como lo llamamos en el periodo en el cual se tenía que transmitir cierto conocimiento cierta forma de lucha pues la forma de las trenzas la forma en que uno pues se usaba su su tapado eran mensajes subliminales que se transmitía de una comunidad a otra por lo tanto en estos momentos de persecución encontramos también la importancia de encontrar esos mecanismos y las redes han servido para lograr esa comunicación por lo tanto quien defiende a las defensoras pues tenemos simplemente una hermandad tenemos simplemente ese modo de comunicar y ese modo de alertar sobre quien nos persigue cuando la policía por ejemplo rodea mi casa o rodea la casa de otras defensoras encontramos frases de solidaridad a nuestros teléfonos inclusive nos dicen que barbaridad pasé por tu casa y encontré de que habían policías y eso significa que tenés que buscar otros mecanismos para encontrar protección y nos dicen cuando salen de la estación de policía y nos dicen cuando se van de la casa entonces significa de que hay muchos ojos ahí afuera viendo las cosas que estamos haciendo y estamos seguras de que en cualquier momento esa solidaridad se expresa de muchas maneras que te pasen un plato de comida que además de eso te traigan alguna algún algo que han cosechado esos son las formas de solidaridad que son comunitarias no nos abandonamos entre nosotras mismas y tejemos esa red muy importante para la conservación están los espacios también de la red que defienden defensoras pero además de eso dentro de esos grupos están esos espacios de solidaridad muy importante también el rol que ha tenido las iglesias algunas iglesias verdad que sin exponerse demasiado pero si están en las oraciones porque también somos grupos muy espirituales creyendo en un Dios y eso ha fortalecido también esa necesidad de lucha que nos encontramos en estos momentos si ansiamos regresar a los tiempos en donde podíamos elevar nuestras voces salir a nuestras comunidades pescar en nuestro río ir a cualquier balneario sin temor a que nos puedan asediar o que nos puedan asesinar si lo añoramos pero lo importante es de que entre nuestra resistencia es de que también estamos exponiendo las condiciones en las cuales nos encontramos por lo tanto verdad ver en la solidaridad entre nosotras es fundamental encontrar que el temor solamente se puede enfrentar luchando y no creer verdad de que nadie nos está escuchando sentimos verdad que es muy necesario de que que la población sepa verdad que nuestros comunitarios sepan de que nunca vamos a clauditar es una esperanza de que la población sienta y tiene esa fe en nosotras y esas son nuestras principales defensoras yo quisiera mencionar la comunidad nos ve nos escucha nos respeta y simplemente verdad están ahí para aportarnos porque es nuestro deseo que nuestra comunidad sienta esa libertad que se mantenga esa libertad porque ellas también se les merecen estamos aquí de corazón para lograr de que los cambios se den y que de manera conjunta verdad esa solidaridad entre hermanas verdad y entre pueblos pues se logre de una mejor manera para el desarrollo del futuro de nuestra población Nicaragua Honduras Costa Rica todo lo que es la cuenca del Caribe algún día verdad tendrá esa libertad que siempre hemos luchado y que además de eso por el que hemos luchado y que además de eso pues se va a ir consolidando porque en este mundo de globalización también la defensa de los defensores de derechos humanos se globaliza gracias micrófono Amanda sí micrófono ah Tesla nos podría compartir por favor sí gracias Amanda ha tocado un punto muy importante y es ¿quién cuida al cuidador? somos seres espirituales como bien decía Dominique y somos seres que tenemos nuestro propio sistema comunitario de protección a través del tiempo y estratégicamente diseñado a través de y este proceso de defensa de los derechos de nuestros territorios de nuestros pueblos instintamente de en qué espacio de la lucha es que cada uno de nosotros es desgastante realmente es un proceso desgastante es un proceso que impacta nuestra fuerza es un proceso que impacta nuestra forma de funcionar y constantemente uno requiere sentir ese respaldo ¿cómo funciona este proceso de protección? funciona básicamente a través de dos aspectos y que eso se repite y es común para nosotros para los fríos los garífunas los jiquitos es un proceso de saberes es una combinación de saberes y solidaridad realmente yo tengo un tiempo ya estudiando y tratando de encontrar una amalgama entre la psicología accidental que es lo que la academia me ha enseñado soy psicóloga y la psicología ancestral garífuna porque no me concibo como una psicóloga dando servicio en mi pueblo a mi gente desde un punto de vista que a veces en algunos aspectos no concuerda con nuestra idiosintras y sabiendo que nuestra cultura tiene elementos específicos que apoyan para la estabilización de los males del alma o del cansancio del cuerpo que es lo que la psicología llama problemas emocionales que es lo mismo que nuestros ancestros ya tenían de alguna forma diseñado como funciona y cuál es ese sistema de protección es precisamente lo que nos comentaba la compañía somos estamos siempre vigilantes alerta cuidando al otro porque en nuestro contexto la filosofía de vida de nuestros pueblos es que somos corresponsables del bienestar del otro para el pueblo garífuna es yo por ti tú por mí en garífuna es aubuni y para nuestros hermanos indígenas es el vivir bien buen vivir y incluso desde África pues ya nos hablan del ubuntu pero siempre esa dinámica de vida donde somos corresponsables y donde yo entiendo y asumo que debo estar también vigilante de tu bienestar y de qué sucede a tu alrededor y cómo alertarte y protegerte para que estés bien entonces así nos protegemos y las mujeres las mujeres lo hacen funcionar de una forma extraordinaria justo los espacios que les comentaba al inicio esos espacios donde las mujeres convergen para desarrollar una actividad de X que va desde lavar en un río se reúnen para lavar que va desde ir al campo a sembrar yuca e ir a la playa a pasear a caminar la mayoría de las actividades que desarrollamos como mujeres en las comunidades casi siempre se hacen en red se hacen en equipo en conjunto y estas redes no son exclusivas para esa actividad específica estas redes se convierten en un espacio de catarsis en un espacio de apoyo en un espacio de respaldo en ese espacio las mujeres se sienten libres de poder conversar sobre temas que le atañen sobre temas que comparten y que solo ellas pueden comprender espacios normalmente libres de la presencia de hombres libres de la presencia de menores de edad y ellas pueden expresarse comprenderse y apoyarse entonces eso se convierte en una red de apoyo que hace que nuestras hermanas que las defensoras que las mujeres que están ahí luchando día a día encuentren ese apoyo y mantengan esa estabilidad ese balance que les ayuda a tener la fortaleza de seguir luchando cada día esa es una forma extraordinaria en la que ha funcionado el proceso pero también funciona a nivel comunitario más allá de las mujeres cuando sucede algo cuando hay un peligro inigente cuando hay una situación que le compete a la comunidad la comunidad se vuelca la comunidad respalda la comunidad apoya y hemos entendido que el Estado nuevamente no nos protege ni tiene la intención de protegernos tenemos el caso emblemático de la hermana Berta Cáceres que fue asesinada por defender los derechos de su pueblo y gozaba de medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estado no la protege y el Estado hasta hoy no termina de ejercer justicia de aplicar la ley de manera contundente y ejemplar en casos como ese entonces nosotros hemos entendido que no nos están protegiendo y no tienen la intención de hacer que esas leyes se cumplan muy bonitas en papel pero en la práctica no están funcionando por eso seguimos asumiendo nuestra forma de protegernos mutuamente a nivel comunitario y para eso tenemos que preservar nuestra cultura tenemos que seguir desarrollando estas prácticas que nos hacen únicos que nos dan la autodiferenciación de ser pueblos que hasta hoy persisten solo porque hemos vivido bajo esa dinámica porque lejos de ese contexto lejos de esa filosofía de vida nos van a destruir entonces nuestra fuerza está ahí mantenernos unidos juntos viviendo desde esa perspectiva de respaldo de apoyo las lideresas no pueden estar solas frente a esta batalla y tampoco esas mujeres que están ahí en el anonimato que a veces yo siempre en estos espacios no dejo de mencionarles porque tenemos lideresas visibles que son esas que van enfrente y se mueven en los espacios nosotras que estamos aquí hoy hablando y hay otras allá en el anonimato obrando desarrollando acciones entonces también tenemos que ir descender hasta esos espacios para ver qué están necesitando ellas también para mantener esa familia unida qué están necesitando ellas para seguir desarrollando esas actividades de campo y que la comunidad pueda subsistir aún en un país como el nuestro o en Honduras que los índices de desempleo son alarmantes la calidad de vida cada día baja pero nuestras comunidades resisten persisten y las mujeres están en el campo trabajando las mujeres están acompañando a los hombres en las playas mientras pescan y las mujeres están cuidando a los niños las mujeres hoy están aprendiendo a ser maestras porque la situación actual las obliga pero no queremos que nuestros hijos dejen de aprender y tenemos una oportunidad extraordinaria en este momento bajo este contexto de pandemia que la educación de alguna forma está retornando en cierto porcentaje a nuestras manos nuestros hijos están en casa aprendiendo podemos ver estamos viendo que les están enseñando incorporemos en este proceso nuestros saberes incorporemos en este proceso nuestros valores apoyemos a nuestros hijos a que si pasaran largas horas del día aprendiendo situaciones que no competen o que distan mucho de su realidad cultural o contextual hoy tenemos la oportunidad de sumar a este conocimiento nuestros saberes porque los tenemos allí en casa entonces es como tratar de ver también en medio de esta situación qué oportunidades podemos encontrar en la realidad actual y cómo podemos capitalizarla a nuestro favor gracias ahora sí a mí me gustaría me gustaría agradecer el gran honor de permitirnos escucharlas de aprender con ustedes con su historia con sus luchas y es importante que sepan que en la revista Amazonas también estamos con ustedes luchando a la par y esto que hacemos como colectivos de mujeres tejer redes comunitarias y alianzas como dice mi querida amiga Elena nosotras no respetamos las fronteras que nos impusieron no respetamos las fronteras que se inventaron para vivir a la tierra para vivir esa división colonial entre países del estado o nación muchísimas gracias a todas muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este conversatorio maravilloso creo que es importante también que se haya visto las dificultades por las que pasan las defensoras incluso en los espacios virtuales eso me parece muy importante también que se haya presenciado y a pesar de esto no nos callaron no nos van a callar y estamos juntas aquí en esta lucha estamos juntas aquí en Hacer Resistencia y yo le agradezco muchísimo por esta participación si Denia quiere comentar algo yo quisiera decir algo que realmente es decir ante el sabotaje la represión la intervención estamos aquí y yo creo que en este espacio realmente fueron las voces de la mezquita las voces de las mujeres afro indígenas que realmente tienen una oralidad tan potente ¿verdad? que nos convoca es decir yo creo que después de escucharlas ha sido un aprendizaje sensible con una profunda lucha cultural que no nos puede quedar en frente ¿verdad? nos compromete nos obliga nos transforma también ¿verdad? entonces estoy súper agradecida por eso escucharlas por aprender de ustedes realmente ha sido una experiencia súper interesante y bueno seguimos seguiremos seguiremos encontrándonos por aquí y seguiremos como decía Dolin transmitiendo los mensajes en estos cabellos ¿verdad? tenemos que encontrar las formas si no nos quitan el internet pues nos tenemos nuestros cabellos es decir hay que buscar las formas y creo que estos espacios generan esa creatividad y esa potencia y esa hermandad también que Dolin y Tel nos están diciendo la fuerza comunitaria ¿verdad? y también hay una cosa fantástica que yo creo que también Loti nos hablaba del acoso cibernético pero también existen otras posibilidades ¿verdad? y tenemos que seguir cada vez encontrando digamos y creando comunidad más allá de las fronteras ¿verdad? y creo que encantada de estar aquí y seguiremos dialogando apoyando y construyendo una Centroamérica diferente un caribe centroamericano profundo muchísimas gracias muchísimas gracias realmente es un honor estar en este espacio y desafiar todas esas situaciones es solo una muestra de cómo estamos viviendo en nuestros territorios en nuestros territorios la comunicación es una cosa casi inexistente soy de una comunidad acá en Honduras donde los jóvenes desafían el sitio buscando antenas el bambú para poder estar hablando de internet pero sin la comunitaria entonces esto es solo es una muestra y agradecida con la raíz de la zona con Gómez y con todas las personas que están ahí detrás de la comunidad nos enviaron algunos mensajes revisaremos si quedaron algunas preguntas por ahí pues vamos a revisar para dar respuesta ya directa a cada persona en el chat y agradecerles y pedirles pues que sigamos convergiendo en este espacio y sigan pendientes de las próximas actividades de estas plataformas de OISMO de revista Amazonas y de cada una de las organizaciones donde nosotros estamos aglutinadas para que podamos seguir construyéndonos a pesar de esas fronteras que nos han impuesto pero el mar es nuestro mayor testigo de que somos de las soluciones yo también yo también agradecer OISMO de la revista Amazonía muchísimas gracias Deña Amanda Tesla nuevamente verte encontrarte es un honor lástima que Loti no ha podido estar todo el tiempo con nosotros pero mire yo siento de que nuestra resistencia continúa lo que se vivió hace 500 años lo que se vive hoy es simplemente la modernidad que ha cambiado pero la lucha continúa es la sobrevivencia de los pueblos que hace que nuestras luchas se mantengan y el simplemente de existir es una resistencia por lo tanto ¿verdad? estos espacios nos meditan nos ayudan a meditar sobre estos temas nos ayuda a entender de que por lo menos para los pueblos indígenas y afrodescendientes nada es fácil nada es fácil no lo van a hacer fácil lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente continuar continuar nuestras luchas porque nuestras futuras generaciones también nos ven y nos van a copiar y por lo tanto no podemos fallar muchísimas gracias chicas y realmente es un honor y a los que nos han escuchado también es un honor haberlos tenido en este espacio muchas gracias 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 a todos gracias 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 por ver el video.